Tames y Sestéreo continúa llenando de alegría a sus oyentes más pequeños, esta vez con el concurso de la Tame Pinta, fue la excusa perfecta para llenar de alegría a los niños de la vereda pescadero. Tames y Sestéreo sigue incentivando la creatividad y la unión de las familias tanto tamecinas como de la región, con un concurso en la que los niños fueron los protagonistas con sus disfraces. Es parte esencial de nuestro sistema comunitario de medios de comunicación de Tames y Sestéreo liderar y desarrollar proyectos productivos socialmente. Cuando nosotros a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, los medios digitales, hacemos una campaña tan bonita como esta, es pensando en los niños, pensando en las jóvenes, en la comunidad en general. Esta ocasión, un mes como este, tan especial como el mes de octubre, en donde se celebran la alegría de los niños de una manera divertida y creativa con los disfraces, quisimos también aprovecharlo, pero aprovechar para que también ellos estuvieran con nuestra empresa y que nosotros pudiéramos descentralizar todo lo que hacemos en las veredas, en los corregimientos, hacer partícipes a todo mundo, pero ante todo la creatividad. Un concurso que se suma a las campañas que hace el sistema comunitario de medios de comunicación de Tames y Sestéreo, en materia de cuidado de la naturaleza, pues uno de los requisitos era que los disfraces debían ser amigables con el medio ambiente. Una creatividad que quisimos que fuera a través de material reciclable, que fuera a través de material reutilizable y de esta manera también contribuimos a las campañas sociales que siempre hacemos. Y otro elemento fundamental, como lo hacemos cuando en Navidad, por ejemplo, es para que sea en familia. Con esto lo que nosotros hacemos a través de nuestros medios de comunicación es fomentar principios, valores, familiares y sociales. Concurso que dejó como ganador al niño ángel de la vereda pescadero, en donde Tames y Sestéreo lo sorprendió a él y a todos sus compañeritos con muchas sorpresas. Él escogió el disfraz, que le gustan mucho los robots, y yo le dije que hacía lo que él quisiera, ya conseguimos las cajas, teníamos cajas, tuvo de papel aluminio, revista, icopor, me demoré tres días haciéndolo. Yo me sentía bien, me sentía alegre, sentía como si fuera a ganar o fuera a perder. No te pierdas todos los concursos que tiene preparados Tames y Sestéreo para este fin de año. Tames y Sestéreo, como me gusta.